Pasa así por Nueva York y ve un huevo grandazo de Pascua, y lo mira así el huevazo, entra a la tienda y dice, por favor me puede dar la dirección del gallo. El talento, la creatividad y el buen humor les brota espontáneamente y son capaces de dibujar sin mucho esfuerzo una sonrisa en el cacharro más amargo. La verdad, no necesitan mayor presentación, pues son viejos conocidos de la radio y la televisión. Ahora, este trío rebautizado como los vengadores de la risa. Hoy muy temprano encontramos al inigualable Melcochita en la cabina de Estudio 92 junto a Carlos Galdós. No es novedad que donde va el cómico La Celinda. Yo admiro mucho a Melcochita, la verdad siempre lo he admirado, entonces tenerlo en mi programa siempre es muy bueno. Está lúcido a pesar de la hora, maestro, usted, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Acá con Galdós, la nueva generación. Es una persona creativa, ¿no? Una persona que tiene su estilo de comedia, una comedia entre fina y media grotesca, pero hay que saber decir la lisura, ¿no? Por ejemplo, si todo agarra, yo decía, por ejemplo, hoy imbécil, ¿no? Hoy imbécil, ¿no? Ya acá hay alienate, porque imbécil. Es otro, ¿te explico bien o no, mi amigo, peinado de erizo? Quien estaba en otra radio, pero no como invitados, sino conduciendo un programa, es Arturo Álvarez. Ahí lo vemos comentando muy a su estilo el caso de la presunta agresión de la que fue víctima la expareja de Fanny Alache. No, pero yo creo que se han peleado entre los dos, se han golpeado, se han arañado. Sí, se han golpeado a los dos juntos, pues. Qué pena, ¿no? Es una relación tormentosa, realmente, ¿no? Hay gente que... No, dejes que te peguen. A mí yo no quiero que me peguen, que me peguen un botón, que me peguen un botón, pero que no me toquen ni con el petro de una rosa. Porque una de abajo, y yo no se le toca ni con el petro de una rosa, de afuera que me den con el tabio con espinas mejor. Yo lo tengo con el tronco. Ah, qué rato. Claro, con el tronco, bueno. Incluso aprovechó para presentarnos a sus compañeros madrugadores de trabajo. Estamos acá con mi querido Harry Potter de Jauja, este es Christopher Lo Máximo, y acá está Joquito Chávez, Dios mío. Te lava, plancha, se masaje, talquea, de todo hace Coquito, es multifacético. ¿Cómo está, Joquito? Bueno, no sabía que estabas ahora de reportero, te reconoces en la noche, corazón, está llegando tarde, atorado, por turismo. Soy reportero y también repostero, porque tengo un queque para dar. Ay, pero loco. Pero los dejamos por un rato y los reencontramos en el Maracaná de Jesús María en pleno ensayo. Un orgulloso papá melcocha mira a su hija, quien además se estrena como productora de espectáculos. Maestro Melcocha, Susan, su hija, está produciendo este espectáculo de los vengadores. ¿Qué siente al verla ahí en el escenario? Bueno, me siento orgulloso porque se ha superado bastante a mi hija. Y ella prácticamente me administra mi dinero, todo. Invierte, pues. ¿Se porta bien, no? Porque en algún momento hubo ahí algún problemita con Monserrat y esas cosas que, bueno, a veces pasan en las familias. Bueno, el problema de las mujeres, yo no me meto ahí. Había que conversar con ella porque no la veíamos hace mucho y la notamos algo cambiada. ¿Cuántos ha bajado, sin discreción? No, casi 40 kilos, ya voy bajando. Una vueltita, ¿no? Para que, a verla, Susa, por favor, por favor. Caramba, Susa, tú también vas a cantar ese viernes. Claro, voy a hacer todo lo que es Don Asombre. El tercer vengador y quien obviamente estará presente en el show, será el comediante Quique Suero, aunque como se le está haciendo costumbre, nunca llegó puntual a la conferencia de prensa. Quien se estuvo con la prensa y cumpliendo con el compromiso fue el gran Arturo Álvarez. Él mismo nos contó que el viernes 6 llegará al Maracaná con un conocido maquillador. Así es, va a estar Carlos Macho, me agacho y me empacho. Contento, feliz de la vida estar acá, obviamente. Estoy muy feliz realmente de estar acá en el Maracaná, que voy a participar. Obviamente yo no voy a cambiar el look a todos, así que cualquier cosa puedes ir a mi peluquería. Ahí trabajo yo en Amarich, en la peluquería Gisela, atiendo por la puerta falsa. Pero no será el único. Se ha confirmado la presencia también de un exmandatario. ¿Vendrá el expresidente García? Así es compañeros, de todas maneras, nosotros, bueno, se habla muy mal sobre los colegios que yo he construido. Nosotros hemos construido colegios conforme se iban derrumbando. Entonces yo creo que los colegios tienen buen cimiento, por eso es que sí miento cuando digo que los colegios están bien hechos. Y por supuesto que no puede faltar el inolvidable ex-men de CLAE, Carlos Manrico. Yo voy a estar en la taquilla, obviamente, en el Maracaná, que es la cuadra 16 de Huáscar. Los invitamos el 6 de julio a partir de las 9 de la noche. Ahí pueden venir con los niños también, yo les puse a Chanchito. Voy a hacer simulacro de pago, así que vayan haciendo su colita. Ya lo sabe el maestro Melcocha, el espectacular Arturo Álvarez y Quique Suero reencarnando a los nuevos vengadores. Lo esperan con sus imitaciones, ocurrencias y dispuestos a vengarse del aburrimiento este viernes por la noche. Las entradas ya están a la venta.